Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Y prometo que siempre te daré este mismo si te entregaré lo mejor de mí Lucharé sin cesar por ti, estaré junto a ti Para darte ternura, refugio y valor, para que nada te haga sufrir Me tendrás junto a ti Yo era un barco sin dirección, un libro sin autor Hasta que te encontré, ojos cálidos de miel y mi vida por ti cambió Ven a mí, voy a ti En cualquier situación, si me necesitarás, me tendrás por amor Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Estaré junto a ti Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré hasta el fin del fin Te prometo que siempre Que yo te amaré siempre Hasta el fin del fin Yo sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré siempre Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré mucho Yo sé que te amaré siempre